La experiencia fue maravillosa, ya que unidos escribimos un libro. Gracias. Gracias por su atención. Gracias. Para poder tener, para el tema. Esto nos ayuda a tener creatividad. Aquí tenemos que en el título de Venezuela, Esperanza, poema. Como yo ya estoy, de mi linda escuela. Viva en Alcuy, viva en Venezuela. El petróleo es un líquido viscoso e inflamable, una fuerte energía. Una mezcla no renovable. Las adivinanzas. Soy negra, soy líquido, bizcocho e inflamable. ¿Qué será? ¿Qué será? El petróleo. Soy un país que me reconoce por mis mujeres. ¿Qué será? ¿Qué será? Venezuela. Muchas gracias.